En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo entrar en la BIOS dentro de un portátil ASUS Este es el ASUS modelo X553M Entonces, tenemos aquí instalado Windows 8.1 Y el cliente nos ha solicitado que quiere que le instalemos Windows 7 Entonces, la forma de entrar es la siguiente Pulsamos aquí y vamos a reiniciar el sistema Y antes de reiniciar el sistema, ir empezándole a dar al F2 Vamos pulsando F2, F2, hasta que se vaya reiniciando Se va reiniciando Seguimos pulsando F2 Ahí estoy yo Y ya hemos entrado en la BIOS Aquí, pues, hay que ir con mucho cuidado Y quien no tenga conocimientos, pues, mejor que no toque absolutamente nada Aquí, vamos bajando Y seleccionaremos la opción para instalar Windows 7 La seleccionamos pulsando Intro Y vamos pasando las diferentes pestañas Hasta que vayamos a la que pone Save and Exit Y utilicemos la última, la primera opción Save Changes and Exit Bueno, espero que os haya sido de ayuda Si os ha gustado el vídeo, dadle un pulgar hacia arriba No olvidéis suscribiros a mi canal No olvidéis compartir en mis redes sociales este vídeo y con vuestros amigos Y por último, si veis publicidad, ya sabéis No dejéis de verla y ayudaréis el canal Un saludo y felices navidades, felices fiestas y feliz año nuevo a todos Hasta el próximo vídeo, chao